En casos inesperados, muros y cabios le arrebataron la vida a un hombre justo antes de terminar su jornada laboral. Era tremendo hígado, me hacía falta, y me hacía desesperado. Estos sujetos se incumplieron en su casa, le arrebataron su tranquilidad, y a su esposo. Tan pronto se tiene que alcanzar todas esas ganas.